Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones tostan Y maquizan de azul Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa 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 Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh